En este hermoso día que Dios nos concede, al alistarnos para salir a tomar en cuenta Lo que Dios nos trae en el día de hoy Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en la meditación de su palabra Hoy, 17 de junio, nuestra lectura lleva por título, Llenos del Espíritu Oremos Amante, Padre y Dios nuestro, qué bueno es acercarnos hasta tu trono Sabiendo que tú atiendes las peticiones y las necesidades de cada uno de tus hijos Y antes de salir a hacer tu voluntad, hoy pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo Y que a través de lo que hemos de leer y aprender el día de hoy Podamos no solamente entender tu voluntad para nosotros en este día Pero también ser fortalecidos para poderla poner por obra Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús Amén Queridos hermanos y hermanas, nuestro texto bíblico para hoy se encuentra en Hechos 13, versículo 52 Y dice Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande De esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficiencia El Espíritu Santo es el Consolador Y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente Gracias al Espíritu, el que contemple a Cristo con la fe simple de un niño El Espíritu Santo participará de la naturaleza divina Al ser guiados por el Espíritu de Dios Podemos comprender que en Él somos perfectos Gracias a Aquel que es la cabeza de todas las cosas Del mismo modo como Cristo fue glorificado En los días del Pentecostés También lo será cuando culmine la obra del Evangelio Ocasión en que Él preparará a cada creyente Para la prueba final que vendrá al concluir el gran conflicto Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios Veremos una obra similar a la que realizaron los discípulos Quienes, al recibir el Espíritu Santo en plenitud Fueron llevados a predicar con poder acerca del Salvador resucitado La luz del cielo penetrará en las cámaras oscuras de la mente De los que fueron engañados por los enemigos de Cristo Esto les permitirá rechazar una falsa representación suya Gracias a la virtud del Espíritu Santo También podemos contemplar al exaltado Príncipe y Salvador Que dio a Israel arrepentimiento y remisión de sus pecados Cristo fue glorificado gracias al poder del Espíritu Santo Que ahora también habita en cada creyente La revelación de Jesús por medio del Espíritu de Dios Les hizo sentir su poder y majestad Que los llevó a estrechar por la fe Relación con Él Al punto de expresar Yo creo Esto sucedió en los días de la lluvia temprana Pero en la lluvia tardía será mucho más abundante El Salvador será glorificado Y la tierra será iluminada con la gloria de los brillantes rayos Del Sol de Justicia Él, Cristo, es la fuente de la luz Y la luz procedente de los portales entreabiertos Ha estado brillando sobre el pueblo de Dios Para que podamos exaltar su glorioso carácter Delante de los que aún permanecen en la oscuridad Esta lectura fue tomada del Home Missionary El Misionero del Hogar Para el primero de noviembre de 1893 Y fue incluida en nuestro librito de devoción diaria Que estamos leyendo Este año recibiréis poder Y concluyo en esta hora Con la hermosa promesa que puede hacerse una realidad en tu vida hoy Dice así el salmista en el Salmo 40 Y el versículo 1 Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Amén Que así sea en tu vida y en la mía En este hermoso día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!